Hay muchos factores que influyen en que la persona de una u otra manera tenga afectaciones en su estado emocional desde la situación económica hasta la pandemia del COVID y que estas deben de ser tratadas para evitar se generen enfermedades psicosomáticas, argumentó el psicólogo Oscar Pérez. Las diferentes situaciones que nosotros vivimos, llamadas situaciones ambientales, influyen en nuestra parte psicoemocional. Entonces, aquí la parte económica es un factor totalmente importante que hay que tomar en cuenta en el momento en el que por algún agobio o estrés económico podríamos generar diferentes, incluso enfermedades psicosomáticas que se pueden generar con el paso del tiempo. Porque estamos hablando que si vos tenías, digamos, un nivel de ansiedad medio, esta situación de estrés va a generar que esa ansiedad se eleve mucho más. Eso puede deparar en una enfermedad psicosomática, por ejemplo, si tenías, si eras una persona predispuesta a tener problemas cardíacos, pues entonces se va a acelerar ese problema cardíaco. Si eras una persona que está padeciendo diferentes ataques de pánico, entonces eso se va a aumentar con el paso del tiempo. Es preciso tomar en cuenta entonces diferentes estrategias para tratar de modelar o establecer un panorama flexible a nivel de salud mental para lidiar con esta situación. Pérez agregó que de no tratarse de hechos problemas también pueden conllevarlos a un suicidio. El no poder mantener una, digamos, estabilidad emocional completamente lineal o el tener poca inteligencia emocional puede deparar en una intencionalidad suicida. Entonces, es importante gestionar la parte emocional, pero también gestionar la parte de nuestros recursos internos, establecer buenas comunicaciones con nuestros amigos cercanos para evitar estas posibles ideaciones suicidas. Las ideaciones suicidas pueden estar presentes en una situación estresante completamente. Entonces, estamos expuestos a situaciones estresantes durante este tiempo. Pues puede ser, hay que reflexionar en cada parte de nuestra vida. La parte económica también es un eje fundamental. Y si esas situaciones nos absorben completamente, podemos deparar incluso en esa intencionalidad. Noticias 12, Darlen Tellez.